Estoy saludando Hola papus, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Contreras y hoy es lunes Eso significa una nueva batalla de paladins Y esta vez voy a estar jugando con este personaje que jamás había jugado en mi vida Que se llama Zenos Así es, Zenos Les voy a presentar a mis amigos, este se llama DarkSide97 Y este de aquí es Orson, ustedes ya lo conocen Y CheckyPlay y fulano de tal, así que vamos a comenzar Disculpenlo, disculpenlo, por favor, no saben lo que hacen Aleluya Amén Ok, aquí estamos Y vamos a comenzar con esto, estoy dando heals Y estoy matando a todos, no me importa quienes sean, si de mi equipo o del otro equipo Yo solamente me la paso así como que dándoles de todo un poco Heals y me están matando, que mala onda Ok, me voy a quedar aquí porque estoy generando algunos heals Aquí le voy a dar heal a este vato de acá Y como pueden ver, el capture point está desprotegido Pero no se preocupen porque ahorita llegaré al rescate Y aquí vamos Y creo que ya me vio ese vato, pero no importa Porque le voy a dar heals a Ash Y le voy a dar heals a todos los demás Y luego me voy a ir de ahí Vamos Y ahora ve como estoy elevando a este vato de aquí Y le estoy dando en la fregada Le estoy dando la fregada a Fernando Ahí está Oh rayos Me vieron, me vieron Y bien, aquí estamos de nuevo Y vamos corriendo el capture point a ver que podemos hacer Estamos perdiéndolo Pero voy a empezar a darles aquí No les puedo dar nada Y por lo menos le pude dar heals a Ash Creo que fue a Ash a la que le di heals No estoy muy seguro Pero ahora tenemos que detener esa carga de llegar al otro lado Vamos amigos, tenemos que elevar nuestro cosmos hasta el infinito Les voy a dar heals No se preocupen Y así es como me matan Pero no importa porque aún tenemos un poco De probabilidad De que vayamos a ganar esto Vamos a comprar el Master Riding Para que podamos llegar ahí a tiempo No desmayen Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo Oh Dios, el cringe Y me volvieron a matar Y no tengo dinero para comprar nada Mis amigos están ahí afuera Vamos, tenemos que defenderlos No se preocupen Ya voy al rescate Le doy heals a este Y mato a este de acá Y le voy Y Wow, eso estuvo súper cerca Sigo dando mis heals Y vamos a enfocar esto Esto se va a descontrolar Amiguitos del bosque, ayúdenme Acabo de tirar un Kamehameha Y obvio sobrevivimos con esta defensa Porque somos un gran equipo Y ahora a comprar Vamos a ver Voy a comprar un Cauterize Y ya No te preocupes No te preocupes, Jackie Nosotros tenemos su retaguardia Solo tenemos que aguantar más en el Capture Point No te preocupes No te preocupes No te reportaremos Somos un equipo Y yo aquí me quedo Porque Desde aquí les vamos a dar los heals Ya le doy heals a uno Cuidado Eso me recuerda a una canción de Skak Que dice Cúrame, cúrame Lo siento, fui yo Ok Tenemos que hacerlo mejor Traten de aguantar, amigos Ya estoy yendo en camino Y ahí estamos esperando del Punky Pero ya me vieron Vamos, amigos Vayan al Capture Point No podré aguantar tanto tiempo Vamos, nosotros podemos Lo siento No tengo que disparar Y me están disparando Ok Ok, vamos a ver Que es lo que podemos comprar por aquí Y no tenemos dinero Para comprar absolutamente nada Que desesperación Amigos, aguante Ya estoy yendo para allá Si tan solo pudiera Lo logré Le di heals a Darksoid Darksoid es todo tuyo Lo hemos logrado Lo hemos logrado Vamos a llevar a este vato Ya le podemos Vamos a ver si podemos huir Necesito huir No pude Vamos a ver si ahora sí podemos comprar algo Y no No tengo suficiente dinero Pero Mi ultimate Está lista Lo único que tengo que hacer Es acercarme A los enemigos Y tirarles un Kamehameha Eso es lo que vamos a hacer Y ahora sí tengo dinero No sé si compraré esto Esto de aquí O esto de acá Así que vamos a comprar este Creo que necesito más Este sí Y claro Vamos amigos Empujen Con todas sus fuerzas Vamos Tenemos que esforzarnos más Oh rayos Me mataron Ok Tenemos que ayudar a estos gusanos A sobrevivir Disculpen amigos No quise llamarles gusanos Si tan solo pudiese llegar ahí a tiempo Vamos No quiero más Vamos Resistan Orson Si te puedes acercar a mí Te voy a dar un heal Olvídalo Ya se lo odié a Dark Souls Oh rayos Me están matando poco a poco Tengo que lair Buscarme de ahí Rayos Creo que vamos a perder Vamos a perder el payload Vamos Ok Vamos a escribirles algo Muy bien Soy todo oídos Ya ¿Cuál es el plan? Vamos a ver si Orson Tiene un plan Orson ¿Cuál es el plan? No No Vamos a Por Hagamos eso Yeah Vamos Gracias 5 4 3 2 Hasta aquí Hasta aquí voy a llegar Equipo Reciban mis healings Olvídenlo Ya me vieron Me tienen en la mira Estamos a punto de obtenerlo Si tan solo pudiese elevar mi tiempo Un poco más No lo voy a lograr No lo logré No lo logré Pero Tenemos dinero No Tampoco tenemos dinero No manches Amiguitos del bosque No dejen que esos malvados Se acerquen al payload He llegado He llegado al payload Y estoy luchando en contra de Fernando Lo voy a hacer Oh rayos Bien Tampoco tenemos dinero ahorita Pero Y ya por fin Lo tenemos Lo tenemos Estamos a punto de obtenerlo Y Lo tenemos Ahora solamente tenemos que empujarlo Con todas nuestras fuerzas Bien Muy bien Muy bien Por lo menos ahora podemos comprar El Master Riding Mejor compramos este Cauterize Es mejor para Los disparos Porque no les permite Recuperarse Por un buen tiempo O algo así Ok Seguimos En esta batalla épica Vamos a jurar No yo mejor me voy para acá Ok Vamos a matar A este vato de aquí A la Lidia A la Lidia Me están matando Muy bien Ahora solamente tenemos que concentrarnos un poco más Y tratar de llegar ahí A ti Todos a Fernando He dicho Todos a Fernando Olvídalo 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 Rukus Nos está dando la torre Si alguien tiene Ultimate Un poco de popó Es tiempo de sacarlo Voy a elevar A Fernando Mátenlo desde ahí Ok Por lo menos ya tengo mi Ultimate Ready Tengo un As bajo la manga Si pueden juntarlos ahí Les voy a tirar un Kamehameha Me Rayos No le di a nadie Bueno si a uno Bien Aquí vamos Aguanten Hijas Ok Tenemos que huir Hay veces que solo debemos huir Trato de agarrar a Fernando desde aquí Pero creo que ya me vieron Lo voy a matar Lo logré Ahora va el otro No se dan cuenta Que estoy desde aquí Bien Me están dando ¿A dónde está? Toma mi healing Y lo voy a empujando Vamos chavos Por la gloria Lo hemos logrado ¿Quién dijo el sí Así todo épico? ¿Escucharon ese sí? ¿Qué tal? Vamos a ver ¿Qué onda? La neta Se la rifó el bombking No sé de qué equipo era Ok Fue una buena batalla Estuvo bien chido todo Espero que les haya gustado Dejen aquí su like Pueden poner en los comments Lo que No sé Lo que Lo que a ustedes les guste Y vamos a ver No aparecí En los Vamos a ver Easy Porque siempre Tenemos que poner easy Easy Easy